Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 29 de julio. Son las 8.42 y a estas horas esperamos una apertura solo ligeramente bajista en Europa. Con Wall Street en el mismo sitio de siempre, desde hace ya muchas sesiones, más 0,09% el S&P 500, tras las bajadas fuertes que tuvieron en el último tramo de ayer, inducidas sobre todo por la bajada de las tecnológicas. Aquí dependemos del capricho de los FANG, cada día pues van en una dirección, hay un poco de indigestión ya tecnológica, tienen un artículo en portada hablando de esto y ayer le tocó a los FANG pues bajar y nos fuimos todos con ellos. Hoy le toca por lo visto subir un poco, pues nos vamos con ellos. Como digo todos los días, intentar seguir con criterios racionales a los FANG es una misión perdida, no hay nada que hacer. Así que pues en esas estamos, mercado completamente atascado, que no va ni para adelante ni para atrás, sobre todo en Estados Unidos. Lleva ya muchas sesiones que siempre están en el mismo sitio, pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis sesiones sin moverse, dando bandazos ahí. Solo la pérdida del 3.190 nos empezaría a preocupar por la parte de abajo y necesitaría evolucionar por encima de 3.250 para que volviera a la tranquilidad. Mientras se mueva entre esa zona, pues es imprevisible saber lo que puede pasar. Ayer McEligot actualizó las posiciones de los CTAs, que siempre son una buena pista de por dónde va el mercado, y hay que dejar claro que han bajado el punto de cierre de cortos. De momento, solo por debajo de 3.112 venderían, solo por debajo de 3.112, más bajo del último punto que conocíamos, con lo cual, pues no parece que haya mucho peligro de que estas posiciones, que son bastante influyentes en mercado, suelen mover más de 300.000 millones de dólares, pues que vayan a cambiar de posición de momento. Así que mercado confuso, tuso y difuso. Tenemos en divisas que el dólar vuelve a debilitarse contra todo el mundo. Lo de ayer fue un espejismo. El euro vuelve a ganar 0,26% y evoluciona en la cota de 1,1750. Los bonos al alza. Realmente no se debilitan nada. Ayer al bono americano le ayudó mucho ese mal dato de confianza de Conferes Boar, que muestra muy claramente, porque salió igual que el de la Universidad de Michigan hace unos días, que los datos macro en Estados Unidos, lo queramos ver como lo queramos ver, están empeorando desde que ha empezado el rebrote del virus. Es decir, que el virus ya está afectando y está demostrado por los datos macro a la economía. Y esto es lo que hay, y esto es un freno muy importante a la hora de los intentos de subida que hacen las bolsas. Esto está actuando de freno una y otra vez. El petróleo sube 0,29%. Ayer tuvo dato de inventarios. Y ojo al oro, que otra vez vuelve a las andadas tras los papelones de ayer. Después de llegar a la cota de los 2,000, lo va a volver a intentar. Y ahora mismo está en 1,972. Hay que recordar que Goldman ha subido su precio objetivo de 2,000 a 3,000, perdón, a 2,300, 300 dólares más que antes. Hoy hay reunión de la Reserva Federal. No se espera ningún milagro, pero sí se espera que mantengan un tono dovis para intentar ayudar a los mercados. Y más después de que ayer se sacaran otro conejo de la chistera, prorrogando sus planes de ayuda del mes de septiembre al mes de diciembre. Tenemos una lluvia impresionante de resultados. Es imposible analizarlos todos en este vídeo. Los tienen puestos en la página conforme van saliendo. En todo caso, destacaríamos que AMD, que como saben es el gran rival de Intel en la fabricación de chips, está subiendo 10%, nada menos, por buenos resultados. También se está beneficiando mucho de la debilidad de Intel, que tiene más problemas. eBay está bajando 3%, la cafetería, perdón, mejor, la cadena de cafeterías Starbucks está subiendo tras sus resultados. Nissan se ha desplomado 10%, ojo con su socio Genol en Europa, 10% tras resultados. Canon en Japón se ha desplomado el 13% tras sus resultados. Y si sumamos a esto el hecho de que le han bajado el rating, la perspectiva, mejor dicho, del rating a la deuda de Japón a negativa, inquietante esto, pues el Nikkei ha terminado bajando entre unas cosas y otras un 1,15%. Resultados de Santander también pésimos, con unas pérdidas enormes, impresionantes, de 11.000 millones de dólares. Nada menos ha perdido el Banco de Santander, eso sí, debido a unas provisiones muy importantes de casi 12.000 millones de euros que ha hecho por los problemas derivados del virus. Se esperaba un beneficio de más de 800 millones. Como vemos, ha salido realmente muy, muy, muy malos esos resultados. Ya veremos cómo se lo toma el mercado. Deutsche Bank, en cambio, los ha dado malos, pero menos malos de lo esperado. Hay muchos más. Les invito, por favor, que lo miren en la página. Tenemos que tener en cuenta también que hay muchas disputas entre los republicanos y los demócratas sobre los planes de ayuda. Y el mercado también, esto le está provocando bastante inquietud ayer en el tramo final de la sesión, junto con la debilidad tecnológica, fue otra cuestión decisiva, porque las diferencias esta vez son tan grandes que no se ve muy claro cómo va a quedar el asunto. Siempre esperamos el acuerdo de última hora, pero esta vez empieza a inquietar. Y además es que hay otro factor. El plan que puso ayer encima de la mesa el partido republicano fue rechazado de plano por los demócratas que piden el triple de ayudas. Ellos plantearon un billón y los demócratas plantean tres. Pero es que el problema está en que un sector del partido republicano también rechazó el plan de ayuda por excesivo y que ya iba a subir el déficit, las deudas del país a un nivel insostenible. Con lo cual la propuesta tiene problemas tanto con la oposición como con los miembros del propio partido. Todo esto lo ve el mercado y le da una cierta inquietud. Cierta inquietud porque como vemos realmente los futuros están subiendo dentro de ese lateral bastante angosto en el que nos movemos en los últimos días. Así que en resumen, mercado muy varado, sigue sin atreverse nadie a ponerse corto porque siempre aparecen historias, ayudas y todo tipo de cuestiones que frenan pero tampoco hay muchas ganas de ponerse largos con la que está cayendo con el virus entre otras muchas cosas teniendo en cuenta que ya está afectando a la economía y está demostrado con los datos en unos sitios más que en otros especialmente en nuestro país da un poquito de miedo la situación económica en la que nos estamos metiendo. Gracias y hasta luego. Gracias.